¡Chicas! Tengo una sorpresa. La abuela os ha enviado un regalo. ¡Un regalo! ¡Bien! ¡Me encantan los regalos! ¿Y qué es, mami? ¿Qué es? Espera, ahora os lo traigo. Antes os voy a avisar que es grande y peligroso. ¡Bien! ¡Me encanta el peligro! Bueno, peligroso no, pero hay que tener cuidado. Mami, yo no lo quiero. Me da miedo. Que no, cariño. Yo verás cómo no te da miedo. Os va a encantar. Escuchad lo que viene. ¡Mirad qué tengo aquí! ¡Una moto! ¡Guau, mami! ¡Es súper bonita! Además es de color rosa. ¡Uy! ¡Es preciosa! ¡Me encanta! Sí, cariño. Es súper bonita. ¿A ti, Alice? ¿Te gusta? Sí. Es muy chuli, mami. Pero es muy grande. Sí, cariño. Es un poco grande. Es para cuando estéis más mayores. Pero ahora la podéis probar conmigo, ¿vale? ¡Sí! Pues mirad, niñas. Como ya os he dicho, la moto es un poco peligrosa. Así que viene con este casco para poner en la cabeza por si acaso os dais que no os hagáis daño. Y como se lo venía con uno, yo os he traído este que tenemos de la canoa. Así que ahora os ponéis un casco cada una y la vamos a probar. ¡Guau, mami! ¡Yo no me quiero poner el casco! ¡Como despeino las coletas! ¡Nah, ya! ¡Hay que ponerse el casco! ¡Si no lo montas en la moto! ¡Jopeta! ¡Pues vaya rayo! ¡Yo sí quiero, mami! Muy bien, Alice. A ver, cielo. Que probamos el casco nuevo. ¡Uy, Alice! ¡Pero si te quedan un poco grandes! Venga, te pruebo el otro. A ver si queda mejor. Pues sí, cariño. Este te queda mejor. Tú ya estás. Bueno, Naya. Pues tú comerás más mayor parte que te queda bien el casco. ¡Sí, mami! Es que yo soy una niña grande y Alice es un bebé. No es un bebé. Venga, anda. No te metas con tu hermana. Vamos a probar la moto. ¡Sí! ¡Como mola! Mami, me gusta mucho. Es muy divertida. Pero es muy corto el recorrido. Ya, ya lo sé, cielo. Es que en casa no tenemos que estar con la moto. Venga, ¿está tarde o os dejo ir al parque con ella? ¡Sí! Venga, niñas. Tenéis que cambiaros de ropa que nos vamos al parque a estrenar la moto nueva. Así que tenéis que ir guapas porque después vamos a ir a ver a la abuela para darle las gracias por el regalo. Venga, estos que a mí me gustan mucho. El de Alice. Y el tuyo, Naya. Estos son muy guapas, niñas. Venga, pues ahora a peinaros y nos vamos. ¡Bien! Ya estás, Alice. Y ahora te pongo un lacito en la cabeza. A ver... El rocita. Pues tú ya estás, cariño. Estás preciosa. Venga, Naya. Ahora tú. Ya estás, cariño. Y ahora unos lacitos también. Pues ya estás, cielo. Mami, yo quiero llevar los guapas de sol. Voy a cogerlas. Vale, venga, pues cógelas. Y coge también las de tu hermana. ¿Ya estáis listas? ¡Sí! Venga, pues vámonos. Venga, vamonos. Naya, cuidado, que te sales del camino Otra vez Venga Naya, cariño, ahora tienes que bajar, le toca a Alice Tú ya estuviste mucho Oh no, yo quiero un poco más No Naya, que sabes que tenemos que ir a casa de la abuela Venga, bájate Pues vaya rollo Muy bien Alice Venga niñas, nos vamos ya Mami, déjame una vueltita más, porfa No Naya, venga, nos vamos Pues me voy yo sola, ya verás Naya, cariño, que te has caído, estás bien ¿Cómo cogiste la moto tú sola? Ay Naya, ay Naya, ay mami, me duele el brazo No te preocupes, ahora mismo vamos al médico Buenas tardes A ver, pero que le pasa a esta niña tan guapa Porque llora tanto Doctora, me ha caído de la moto Me duele mucho este brazo A ver Uy, cielo, no te preocupes A ver, no lo muevas Ahora mismo te lo miro Uy, si también tienes una heridita aquí Venga, ahora te hago la cura y te hago una revisión A ver que te limpio la sangre Ya está, cielo Y ahora, un poco de desinfectante Ya está Era solo una heridita, cariño Y ahora, te pongo una tirita Pues esto, ya está Y ahora Naya, te voy a hacer un chequeo completo Porque el golpe ha sido muy grande, ¿verdad? Sí Venga, te voy a mirar primero A ver si tienes fiebre Uy, cielo, pues de que tienes fiebre Y ahora, te voy a mirar la tensión Te lo voy a poner aquí en el otro brazo En el que no te duele, cariño A ver Vale, la tienes bien Voy a ver cómo respiras Y los sonidos del corazón Vale, cariño Está todo muy bien Venga, Naya Pues ahora te voy a hacer una radiografía de este bracito, ¿vale? A ver por qué te duele tanto Uy, uy, uy Tienes un hueso roto, cielo Pues te tengo que escallolar el brazo No llores, cariño, que no te va a doler Ya lo verás Además te voy a poner una inyección para bajar la fiebre y el dolor, ¿vale? Vale A ver, cariño, un pinchadito Ya está Ya te duele menos, Naya Sí Vale, genial Pues ahora entonces te voy a escallolar el brazo Y aquí tengo la venda Pues ya está, Naya Ya tienes el brazo escallolado Ahora esperamos un poquito que te seque, ¿vale? Vale Naya, ¿qué tal estás? Te han puesto escallola en el brazo Como a mí en la pierna Y te duele mucho Sí, Alice Me duele mucho Estoy muy malita Oh, yo te cuido, Naya No te preocupes Vale Gracias, Alice Un besito para que te pongas buena Bueno, niñas Pues nos vamos para casa O ya no podemos ir a ver a la abuela Que Naya tiene que descansar ¿Ves lo que pasa por no ser casa mamá? Sí, mami Es verdad Lo siento mucho Bueno Ya hablaremos en casa Bueno Pues acabo la moto por una temporada Cuca Hemos venido fuera de la ciudad Porque te vamos a ayudar A aprender a andar en bici Y qué bien que ha venido Adrián con nosotras Así te enseña Que él ya sabe Y está esto, bici nueva ¿Te gusta, cariño? Es preciosa ¿A que sí? Mira Tiene ruedines Porque para aprender a andar Tienes que tener estas rueditas pequeñas Para que no te caigas Y mira lo que tiene Una bocina Qué chula, ¿verdad? Tienes tu botellín de agua Y aquí tienes Una luz Mami Me encanta mi bici nueva Es preciosa Qué ganas tengo Pero también tengo miedo Que no, cariño No te preocupes Que yo te ayudo Y también Adrián Vale, mami Y mira, cuca Vamos a ir A aquella zona Que hay un carril bici Que es el carril Que está permitido Para que vayan las bicicletas Venga, cuca Yo te ayudo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí Venga, cuca Que tú puedes Adiós, Adri Gracias por los ánimos De nada Muy bien Muy bien, cuca Qué bien mantienes el equilibrio Uy, cuido que hay baches Venga, paramos un poquito Sí Venga, cuca Ahora que ya has aprendido A andar un poquito en bici Vamos a bajar esta cuesta Para que aprendas también A bajar cuesta abajo ¿Ves, cuca? Por aquí la vi que va muy rápido, ¿eh? ¿Tienes miedo? No Qué guay Bueno, cuca Como lo estás haciendo también Yo creo que ya puedes ir un poquito tú sola Venga, para adelante Muy bien, cuca Muy bien, así con la luz y todo Cuca, cuidado que te vas Cuidado, cuca A ver que te paro Cuidado Ay, mami, qué susto Que sí que ya no quiero más Vale, no te preocupes No pasa nada Lo has hecho muy bien Toma un poquito de agua Y le dejamos la bici a Adri ¿Vale? Vale Uy, qué sed tenías Es que has hecho mucho ejercicio, ¿eh? Ala, muy bien, cariño Ahora que se suba Adri Uy, Adrián Como se nota que tú ya sabes andar en bici Qué bien la agarras Venga, cariño Pues anda un poquito Qué bien, Adrián Venga, Adrián Dale vuelta Que va muy lejos Venga, que tenemos que merendar Ay, Adrián Qué bien lo has hecho Anda súper bien en bici Gracias, Cuca Venga, niños Se acabó la bici Vamos a merendar ¡Sí! Y después de haber aprendido a andar en bici Vamos a merendar Que os lo habéis merecido Voy a poner un mantelito Y aquí tengo la merienda, chicos A ver si os gusta lo que os he traído Mirad, qué rico Un pastelito para cada uno A Cuca, el de fresa y nata Que le encanta A tía Adrián, el de chocolate Que también sé que te gusta Y también tenéis galletitas Y fruta, ¿vale? Venga, a merendar, niños ¡Qué rico está, mami! Ay, me alegro de que te guste, cariño Venga, termínalo El mío también está muy rico Y ahora que habéis terminado, una fruta Para ti el plátano y para ti la pera Y ahora que ya hemos terminado, recogemos y nos vamos para casa Venga niños, pues nos vamos ya Cuca, ¿te ha gustado la bici? Sí Genial, pues otro día más Bueno chicos, pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo y queréis más aventuras de la princesa Cuca Tenéis que darle un like Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros a mi canal Hola chicos, bienvenidos a mi canal Mirad, en el vídeo de hoy nos vamos de excursión con la bebé nenuco princesa Cuca Y el coche todoterreno Cuca cariño, nos vamos de excursión Y te dejo ir con el todoterreno rosa Bien, me encanta ir de excursión Pero antes cariño, tenemos que preparar la mochila Venga, voy a llenarla con todas las cositas que vas a llevar Unas tiritas por si acaso te caes y te haces pupa También una linterna, súper importante por si se hace de noche Una brújula El protector solar que igual hace sol para que no te quemes Un repelente de mosquitos que a ti te suelen picar Y te voy a meter la cámara de fotos para que traigas un montón de recuerdos Y ahora voy a buscar la comidita Mami, llévame golosinas por si Bueno, vale, a ver, a ver que tenemos A ver cariño, que no tengo golosinas Pero tengo cositas dulces Mira, chocolate, que te encanta Y también esta magdalena con chips de chocolate Y ahora te voy a meter una barrita de cereales Una bolsita de nachos Un sándwich para que comas Y también fruta cariño, que no todo va a ser golosina Una manzana y una pera Y por si tienes es, un refresco Y listo Cuca, ya tenemos la mochila preparada Gracias mami, has preparado genial la mochila De nada cariño Ah, mira Cuca, también vamos a llevar el radiocasete Con el reproductor de música Y una pelota por si quieres jugar Me voy de excursión, me voy de excursión Me voy de excursión Cuca, ya estamos en el campo Y que bien estás en el coche que nos han dejado las hermanitas traviesas, eh Venga, pues ahora, que empiece la excursión Vamos a dar un paseo con el coche Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Ha sido fantástico! ¡Más, más, más! ¡Quiero más, mami! Ya, cariño, ya he visto que has bajado la cuesta súper rápido. Venga, te dejo bajarla una vez más, pero más despacito, ¿eh? ¡Vale! ¡Venga, Cuca! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Mami! ¡Ha sido genial! Ya, cariño, ya veo que te gusta correr, ¿eh? Mira que te dije que fueras despacio. Venga, ahora te dejo dar otro paseo, pero despacito de verdad. ¡Vale! ¡Mami! ¡Estás muy aburrido! ¡Yo quiero bajar por la cuesta! Bueno, vale, venga, la última vez. Pero ahora sí que sí, despacio, ¿eh? ¡Vale! Cuca, cariño, ¿estás bien? ¡Sí, mami, estoy bien! ¡Ay, mira que te dije que no corrieras! ¡Vaya susto! Venga, se acabó el coche. Vamos a hacer otra cosita. ¡Sí, mejor! Bueno, Cuca, ahora dejamos el coche y vamos a bajar a ver el río, a merendar y a jugar un poco con la pelota, ¿vale? ¡Vale, mami! Cuca, mira el río, qué bonito. Pero hoy tiene muy poca agua. ¡Sí, mami! ¡No hay peces! ¡Pececitos! ¡Pececitos! ¿Dónde estáis? No hay ninguno, cariño. Mira, pero hay mariposas. ¡Oh, qué bonitas! Venga, Cuca, cariño, nos vamos del río. Vamos a merendar. Vamos a hacer un picnic. ¡Vale, mami! Venga, a merendar. Primero pongo la música. Y ahora te pongo el postre, la fruta y una magdalena de chocolate. También los nachos. Y un sándwich. Y un refresco. ¡Ah, y tu chocolate! ¡Qué se me olvidaba! Pero primero te tienes que comer el sándwich, ¿eh? ¡Mmm! ¡Qué rico! Me encanta la crema de cacahuete. ¡Mami, ya he terminado el sándwich! ¡Dame el chocolate! No, cariño. Primero tienes que comer la fruta. ¡Oh, mami! ¡Yo quiero el chocolate! Bueno, vale, venga. Comes el chocolate, pero también la fruta. ¡Vale! ¡Mami! Ya me he comido todo. El chocolate y la fruta. Muy bien, cariño. Así me gusta. Ahora quiero bailar. Vale, pues está la música puesta. ¡Venga, baila! ¡Mami! ¡Ya me aburro! ¡Ya no quiero bailar más! Bueno, pues juega la pelota, que también le hemos traído. ¡Vale, sí! ¡A la pelota! Mira, Cuca. Aquí tengo la pelota. Venga, yo te la tiro y tú le das una patada. Venga, bien fuerte. ¡Muy bien, Cuca! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh, qué cerquita! ¡Guau! ¡Qué lejos! ¡Soy la mejor! Bueno, Cuca, se acabó el día de excursión. Es muy tarde y ya has hecho muchas cositas. Espero que te lo hayas pasado bien. Venga, voy a recoger todo y nos vamos para casa. ¡Joo! Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el día de Cuca en el campo. Me gustaría que me dejarais en los comentarios sugerencias de cositas que queréis que haga con la princesa Cuca. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba. Tenéis que darle a Me Gusta y compartir el vídeo con vuestros amiguitos. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros a mi canal. Os quiero muchísimo y os espero en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.